Hola, ¿cómo están? Yo soy Damaris García, bienvenidos a este espacio Hablemos, estamos aquí otra vez con mi amigo Cano. Cano, ya es costumbre, aquí nos vamos a quedar. Sí, 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 ya somos parte de, somos de la casa. Hoy va a estar interesante el tema, Cano, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos. No, el tema de hoy es algo muy interesante y creo que es algo que está muy generalizado dentro del mundo de los miembros de la iglesia. Y es como, ¿qué es lo que pasa cuando un miembro se aleja? Lo que los miembros piensan, las causas que los miembros creen que es por lo que se alejan y qué es lo que le pasa a estas personas que se alejan. Entonces vamos a hablar de los mitos de los exmormones. Sí, mitos de los exmormones, para que, para que vean que no es cierto. Ok, entonces, bueno, yo voy a empezar con el primer mito que yo considero, bueno, fíjate, es y no es mito. Dicen que a veces la gente se aleja de la iglesia porque tienen un testimonio débil, ¿no? Entonces, ¿por qué considero que es mito y no? Me refiero a que, ¿cómo vas a tener un testimonio fuerte que está basado en una mentira? Bueno, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Cuando llegaron los misioneros, digamos, me preguntan, ¿usted está dispuesta a orar para saber si el libro de Mormón es verdadero? Bueno, entonces dices, no, pues sí. Bueno, entonces usted va a ir, va a orar y estos son los frutos del espíritu, sentirte como en calma, en paz, cierta tranquilidad, alegría. Todo eso es el fruto del espíritu, entonces ahí va a ser su respuesta, ¿no? Ah, bueno, antes de esto te enseñan que el libro fue traducido de esta manera por una persona con tales cualidades y características, ¿no? Entonces tú vas y oras por todo ese conjunto, por toda esa enseñanza. Entonces tú vas, oras, obviamente, o sea, uno no está acostumbrado como converso a hacer oración de esa manera. Estás en un punto de meditación, pues obvio te sientes tranquilo. Y tú dices, ah, te preguntan, ¿cómo te sentiste? Ah, me sentí tranquilo. Ahí está, es tu respuesta, ¿no? Entonces tú, y vuelvo a esta parte, cuando estás vulnerable, estás como en ese tipo de necesidad espiritual, dices, claro, sí, es mi respuesta. Entonces realmente, por eso decía, es mito y no, porque si tú crees, es una metodología psicológica súper efectiva, tú crees que sí tuviste una respuesta y tú crees que tienes ese testimonio. Entonces, como tú dices, pasan los años y llega el conocimiento y rompen tu testimonio porque te están diciendo cosas ahora. Ah, el libro no fue traducido así y la persona que lo tradujo realmente no era tan buena como yo te la vendí. Entonces empiezo así. Obviamente tu testimonio se va como a... Va a tambalear. Va a tambalear, exacto. Se va a tambalear porque, claro, o sea, todo este tiempo creí en esto y yo creí que tenía un testimonio. Sí, 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 totalmente. O sea, coincidimos en eso. Lo único que siento que estamos difiriendo un poquito es esto. De, bueno, tú sientes que era débil, pero a la vez no. Yo, en mi punto personal de vista, tomando esto en cuenta, con las mismas enseñanzas de la iglesia es al contrario. O sea, llegas al punto del conocimiento y llegas a tu punto de inflexión. ¿Qué haces con ese conocimiento? ¿A qué le dedicas ese conocimiento? ¿A seguir en la iglesia? ¿A decidir que, ok, yo recibí una respuesta de Dios y necesito seguir aquí? ¿O sabes qué? Mejor voy y exploro otras cosas porque a lo mejor esto no es para mí. Y lo encuentro un poquito irónico porque dentro de la doctrina o de la iglesia o dentro de sus dogmas, está este libro de Alma, en el que dice que la fe no es el conocimiento perfecto de las cosas, sino es tener un firme deseo de creer, ¿no? Y que si tú plantas esa fe como una semilla, pues se va a convertir en conocimiento. Entonces, tomando esta analogía, tomando esto en cuenta, de Alma, de la misma iglesia, en su misma base, cuando dejas de tener fe, tienes conocimiento. Y una vez que tienes ese conocimiento, depende de ti qué haces con ese conocimiento. Entonces, ¿qué haces cuando tú tienes el conocimiento de que las cosas no cuadran? En mi caso, con las personas que yo conozco y muy personalmente, eso fue lo que pasó. Llegué a ese punto de inflexión y en el que dije, yo no quiero seguir creyendo esto, yo no puedo seguir creyendo esto porque simplemente no cuaja, no es lógico, no tiene de dónde agarrarse. Entonces, yo decido alejarme, yo decido irme y creo que ahí viene el punto que yo compartí contigo, que es si te alejas de la iglesia, no vas a poder ser feliz. Te hacen pensar que sin ellos tú no eres nada. Y eso es, o sea, si lo vemos bajo esa óptica, bajo esa perspectiva, es una relación bastante abusiva porque te minimizan, te hacen sentir menos. O sea, tú sin mí no eres nada. Yo sin ti sigo siendo yo. La iglesia sin ti sigue siendo la iglesia. Sigue avanzando, claro. Exactamente. La obra nadie la paga, ¿no? Entonces, esto es así como que, pues, es cierto, ¿no? Pero te sales y ves y dices, wow, el mundo, no es la concepción de la iglesia, sino literalmente el mundo, la tierra como planeta, es inmenso y mega diverso. Y las formas de encontrar felicidad, no placer, aquí sí quiero hacer esa acotación, felicidad, no placer, son diversas. Y no, en mi caso, muy personal, yo no necesito de una deidad para tenerla. Yo me siento en paz conmigo mismo, yo me amo a mí mismo y trato de amar a mis semejantes porque no te puedo decir que amo a todo el mundo. Más bien eres bueno porque quieres ser bueno. Entonces, en este mito que yo postulo ahorita es eso, de que sí, si hay vida después de la iglesia, sí, si hay felicidad después de la iglesia. Bueno, para aclarar, cuando yo me refiero a que si es mito o no acerca de lo que yo comenté, me refiero a que siento que la iglesia pone todo el peso sobre el miembro que se aleja, al decir, tu testimonio era débil, por eso te fuiste. Y a lo que yo voy con que es mito y no es como, bueno, era débil porque estaba basado en una mentira. Obviamente, cuando tú me dices la verdad, se va a tambalear. Pero, otra vez, no es mi culpa como miembro. Exacto, o sea, más que nada es eso. Y bueno, del segundo punto que tú comentas, o sea, yo siento que parte de la, ahora sí que una arma súper poderosa de muchos grupos y pues de las iglesias, es el miedo que meten a los miembros. O sea, tú aquí estás súper feliz. Si te vas, bye bye felicidad. Y la única manera en la que puedes ser feliz es estando aquí. Y bueno, realmente yo no puedo decir que fui infeliz, pues en la iglesia así como, no, o sea, hay cosas buenas, mucha gente muy buena, pero como tú dices, o sea, fuera de esa burbuja hay un mundo, ¿no? Y el reto es encontrar ese mundo y realmente entenderlo. Para mí ha sido el reto. Una de las cosas que me pasó a mí muy curiosa cuando yo regresé de la misión es que alguien me dijo, es que no parece que fueras recién regresado. O sea, pareciera que ya tienes años. Y yo, es que es eso, o sea, yo no quería quedarme estancado en la misión. Yo quería seguir progresando, yo quería seguir avanzando, porque yo sabía que había un mundo después de la misión. Entonces tomo esto como ejemplo para extrapolarlo también en cuanto te sales de la iglesia. Porque sí, tu vida social gira en torno a los miembros de la iglesia, tus actividades dominicales, tus actividades entre semana, tienes que ir una vez a la semana a la capilla, hacer no sé qué cosa. O sea, algo tienes que ir a hacer. Entonces de repente se te corta todo y dices, ¿qué hago? Y empiezan las dudas. Empiezas a dudar de tus dudas. Y se vienen a alejarme. Mejor regreso. Y hay mucha gente, muchos inactivos que yo conocí, que regresaban precisamente porque no se hallaban fuera. Y es válido, está bien. Es que es un reto. Es un reto. Pero estamos, ¿están de acuerdo que no regresaban porque quisieran regresar? Porque creyeran con fervor que José había visto un ángel o había visto a Dios cara a cara o a mil ángeles y si hubo posesión o no demoníaca, etcétera, etcétera. No fue por eso. Es simplemente porque no saben qué hacer con su vida. Y es un fenómeno psicológico. Es parte. Es de lo que hablamos en el otro video. Los tienen o nos tenían. Y es algo que también le pasa a los reos. Salen en libertad después de cinco o seis años. Y salen y es como, ¿y ahora qué hago? Oye, qué fuerte, qué fuerte. Vuelven a delinquir simplemente para poder regresar a donde ellos conocen. Y siento que en mi caso a lo mejor no me costó tanto hacer esa transición. Pero sé de personas a las que a lo mejor les cuesta más. Y repito, hay personas que... Y por eso estamos haciendo estos videos. Es parte de el que personas que a lo mejor se sienten como tú, identificadas, puedan ver que sí hay más. Hay felicidad fuera de. No están solos, ¿ok? Y que aunque la iglesia les haya hecho creer que no podían sin ellos, yo les puedo asegurar, les puedo dar mi testimonio de que es verdad. Sí se puede. Sí se puede ser felices. Y es, exacto, se puede ser feliz. Pues bueno, este tema nos lleva al otro. Y el otro es parte de eso, ¿no? De que ya no vas a ser feliz. También, pues dicen que cuando te vas de la iglesia, te van a pasar muchas cosas malas. O sea, todo, todo la, digamos, como que tu castigo te va a caer, ¿no? O sea, y o, o todo lo que te pase malo después de haberte ido de la iglesia es porque te fuiste de la iglesia. O sea, cuando estás dentro de la iglesia son pruebas, son, o sea, el Señor, Dios te está probando a ver, te está tratando de hacer más fuerte. Ok, pero si tú te vas, no. O sea, si tú te vas, son tus consecuencias, es tu castigo por haberte ido. Y eso está súper, o sea, toda la vida. Es súper perverso si te lo pones a pensar. Es súper perverso. O sea, te estoy deseando el mal simplemente porque te vas. Te dicen, bueno, si te vas es tu elección, ¿no? Y está bien. Te empieza a ir más. No, es porque te alejaste. Bueno, y es que si yo contara, ¿no? Las cosas que me han pasado después de que me fui. Dirían que ya tengo la maldición. No, no es cierto. Es la vida, o sea, en la vida tenemos experiencias buenas, malas, y tiene uno que sacarlas adelante, seas o no seas miembro. Y de todas maneras se trata, pues, de aprender y de, sí, realmente ser un poco más fuerte, tal vez un poco más sabio, aprender de nuestras experiencias, ¿no? Pero no, no es cierto. Cuando te vas, no es que te pasa todo lo malo y tampoco te pasa lo malo por haberte ido. Ok. Tengo otro punto, pero voy a sacar a mi acordeón. Una de las cosas que hablan mucho, y es un punto que viene en su libro de doctrina y convenios, es que cuando recibes una bendición es porque eres obediente al mandamiento sobre la cual esa bendición se basa. Tiene mucho que ver con el punto anterior, porque es como que tu vida es bendecida siempre y cuando seas obediente. Pero si no eres obediente, si desobedeces, pues te van a pasar cosas malas y precisamente solamente a los miembros de la iglesia se les va a bendecir de una forma adecuada. Entonces yo digo, hay templos ahorita en Kiev, la capital ucraniana. ¿Están siendo bendecidos a sus miembros o les cayó porque no están siendo, porque están siendo desobedientes? No, es por una razón total y absolutamente ajena. No, tú eres el que crea sus propias consecuencias. Ok. Y muchas veces vas a encontrar o vas a lidiar con cosas que ni siquiera dependen de ti, dependen de otras personas. Entonces te metes mucho a esta idea de que tienes que ser obediente y tienes que ser puro y tienes que ser recto para que te pasen cosas buenas. Y lo que tú decías, cuando te pasan cosas malas, no, 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 no es una cosa mala. Es que te están probando, están probando tu fe para ver si vas a seguir persistiendo. No, las bendiciones o las cosas buenas no te pasan por ser obediente a una deidad. Te pasan porque tú las construyes. Eres feliz porque tú decides ser feliz. Sí, sí. O sea, yo tengo este dicho, ¿no? Ay, lo voy a decir así, porque así lo siento. A veces hay personas que necesitan tener una religión o tener un látigo ahí, ¿no? Dándote para que te portes bien. Y tiene que ver tanto el látigo con el miedo, con los castigos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no, o sea, hay que ser consciente. Hay que tratar de ser buenas personas, de portarse bien, porque uno sabe. O sea, uno sabe las consecuencias buenas, malas que puede uno traer. Pero no tiene que ver con un castigo divino. No, es simplemente así es, ¿no? No, entonces no es necesario que te estén allí como dando con el látigo o dándote un mapa, ¿no? Perfecto, exacto de cómo debes de moverte para obtener algo bueno que tú, como dices, una bendición. O sea, no es necesario. La verdad es que somos los seres humanos lo suficientemente inteligentes para poder decidir y para saber que nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿no? Y irte de la iglesia no es una mala decisión en sí. No te va a traer perdición. Hay que tener la mente bien abierta. Claro, y precisamente eso, no te va a traer perdición, pero otra vez entramos a la jerga mormona, ¿no? Porque para ellos perdición es que te vas a volver un alcohólico, te vas a volver un drogadicto, vas a dejar de amar a tu familia, te vas a perder en el mundo. Y es como, no. Pues, güey, fíjate, esto me lleva al otro punto que yo quiero compartir de otro mito, que uno se aleja de la iglesia por esa razón, porque queremos, yo así digo. ¡Viva la vida loca! Sí, porque queremos vivir la vida loca, la vida loca de acuerdo a los miembros, ¿no? No a los miembros, de acuerdo a la iglesia, a los estándares de la iglesia. Entonces, sí, como fumar, tomar, así, ¿no? Y la verdad es que yo hasta la fecha no tomo café, no fumo, no tomo, no uso droga, ¿no? Nada de esas cosas, este, y creo, todavía sigo siendo modesta en mi vestir, ¿no? No digo así, groserías, o sea, sigo siendo así, porque así soy. Pero, digamos, es mi decisión, a mí me gusta ser así, pero aquí la cosa es esta. O sea, yo antes, o sea, súper juzgona, la verdad, y yo le pido una disculpa a las personas que yo les decía, ¿no? Y ahorita ya mi mente, en serio, que es un despertar, porque para nada, o sea, puedo completamente convivir con cualquier tipo de personas. O sea, si les gusta tomar, que tomen, o sea, no, ya no me siento superior, porque de verdad te inculcan eso. O sea, como tú no haces esto, eres superior, tú te vas a salvar, esa pobrecita persona. O sea, en ese sentido, sí, la verdad, he cambiado mucho. Y yo sigo siendo así, a mí me gusta ser así, y es mi decisión. Pero otra vez es por elección. Y aquí viene mi pregunta, la pregunta del millón, si la quieres dejar o la quieres quitar. ¿No? Pero es, es, este, siento que es, es obligada. ¿Lo has intentado? O sea, ¿has, has, has tratado de probar las cosas que, que te dijeron que no probaras? No. O sea, no. ¿Nunca has tomado café? Ah, bueno, café, sí. Una vez fui a México, este, y fuimos a, a comer barbacoa. Ah, delicioso barbacoa. Entonces mi tía, muy natural, ¿no? Ah, señora, tráigase una olla, ¿no? De cafecito de olla, ¿no? Que tiene piloncillo, canela, así, ¿no? Pues me sirvieron. Antes no me lo hubiera tomado, pero no, o sea, dije, a ver, lo voy a probar, yo sé, no me gusta el café. Ah, lo siento, pero es la verdad, no me gusta. Está bien, pero, o sea, volvemos al punto. No, pero. Lo estás probando. Me tomé mi jarrito de café, ¿no? Entonces, y te voy a ser honesta, todavía, todavía era así de, ay, me tomé un taz, un taz de café, o sea, un jarrito, ¿no? La verdad, sí, o sea, por eso es súper grande, este, la influencia mental, de verdad. Aquí ya estamos hablando de gustos, o sea, ya no estamos hablando de que, no, es que es malo. No, estamos hablando de gustos. Y finalmente, bueno, de los últimos meses para acá, o de los últimos tres años para acá, lo que yo he visto es que eres una persona muy sana. O sea, te gusta hacer ejercicio, esto, lo otro. Y por lo general, cuando estás en ese ambiente, precisamente, pues la raza no fuma, rara vez toma, y precisamente el café o la cafeína lo obtienen de otros medios, ¿no? Sí, eso sí, tomo a veces mi pre-workout. Sí, tiene café. Pero otra vez, exacto, pero viene de la. Pero no está en la lista. Y es otro punto, bien importante. Los mormones tienen una lista de un montón de cosas que no deben hacer. Y se les olvida lo que sí tienen que hacer. Repito, ahorita tú me dices, no, es que no me gusta. Ok, es respetable. No quiero hacerlo. Es tu elección. Pero muchos mormones son de que, este, ¿quieres un café? No, es que mi iglesia me lo prohíbe. Y es, y es la palabra de sabiduría. Y te empiezan a predicar y te hacen un discurso de algo muy sencillito así de, ¿era sí o no? O sea, nada más, ¿sí o no? Bueno, yo sí, yo en lo personal, este, creo, siento yo que, no voy a decir que le he entrado a todo, pero sí he hecho varias cosas. Y, y yo sé que no soy perfecto. Yo sé que esas sustancias no te dan la felicidad. Te dan un momento placentero, sí. Pero luego también vienen consecuencias. Y, y sí, o sea, estoy de acuerdo. Son malas para la salud. Están comprobadas científicamente que, que, que el alcohol te, te hace perder el control, que puedes ocasionar accidentes, que vas a dañar a otros, que es mejor no tomarlo, no consumirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero otra vez, es tu decisión si decides o no hacerlo en un, en un momento de convivencia social. Y también soy muy fiel, eh, defensor de que si cometiste un error bajo las, bajo el influjo del alcohol, no eres inocente en ningún grado. Eres total y absolutamente responsable porque tú decidiste consumir una sustancia que sabías que te iba a hacer perder cierto control de ti. Sí. Yo realmente no sé muy bien por qué no, no, no he querido. Es como te digo, esta vez que me tomé el café, sí, todavía sentí así medio raro, la verdad. O sea, todavía. Sí, pero, repito, no te gusta. Sí, pero, pero aparte de que no me gusta, o sea, para mí es súper fácil no tomarlo porque no me gusta. O sea, es algo, no es como, no sé, el agua de horchata que me gusta mucho, ¿no? Y quiero tomar agua de horchata. Pero más que nada me refiero al, ¿por qué todavía sientes eso? Como un poquito de estoy haciendo algo malo, estoy pecando, estoy en serio. Yo todavía sí lo sentí así. Pero también como que fue un poco, un poco de, de mí misma concientizarme. A ver, no estás haciendo nada malo. No es cierto. Eso no es cierto. Ya, sácate eso de la mente. No te gusta, ok. Pero si tomas, no estás haciendo algo malo. Entonces, ese control psicológico, así emocional, es el que creo que está bien, está muy difícil. Y creo que, por eso digo, en la iglesia sí te enseñan este tipo de cosas que yo considero son sanas. Pero el problema es que no es por tu salud ni por tu bienestar, sino es para mantener un control sobre de ti y es para poder, de alguna manera, hacerte sentir culpable de tus errores, tus fallas, ¿no? Y los convierten en pecados. Y esto te hace ser una persona indigna. O sea, yo tomarme mi cafecito, soy indigna. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No es cierto. Entonces, todas esas personas que cuando yo estaba adentro y veía que hacían esto, esto, pues eran los indignos, ¿no? Y esa es la parte, sí, y esa es la parte que no, o sea, completamente en desacuerdo y estoy muy contenta de tener otra mentalidad, la verdad. Y eso está muy, muy bien. Y créeme que así como tú, hay muchas más personas que también todavía tienen este sentimiento. A mí me costó mucho trabajo también dejar ese sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué es eso? O sea, te siembran ese sentimiento de culpa. Te minimizan como persona. Entonces, para mí, por eso es que, 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 que adopto esta, esta forma de pensar. El mundo conmigo sin mí va a seguir. La iglesia conmigo sin mí va a seguir. Pero lo que yo haga con mi mundo, lo que yo haga con mis cosas, importan para mí y para los míos. Entonces, yo decido qué hacer con eso. Bueno, otro mito, otro mito es de cuando nos vamos a la iglesia, pues ya dejas de creer en Dios, completamente en Dios, ¿no? Este, porque a ver, yo les voy a decir lo que yo hasta ahorita, yo creo, ¿ok? Puedo ser, no estoy súper segura, pueda ser que hay Dios, pueda ser, pero definitivamente no creo en el Dios mormón que me inculcaron, o sea, no. Pero es súper interesante porque yo me identificaba siempre más con Jesucristo, ¿ok? Porque se me hacía que había más escritura de él, ¿no? Y también se van a espantar, pero me encanta porque era un rebelde. O sea, de acuerdo a la escritura, era súper rebelde. Y él iba, ¿no?, a los templos y decía, y finalmente yo creo que por todo eso, por ir contra corriente, pues lo mataron. Yo lo veo así como un súper líder social, ¿no? Y siento que tan potente era que, pues, las religiones y la gente abusadora lo utilizó para crear religiones, para mantener a la gente en control y para crear un agradecimiento eterno a las personas. Sí puedo ver algunas de sus enseñanzas o así, ¿no? Y yo seguirlas. Digamos que yo ya lo veo más como más humano. O sea, entonces, esa es mi creencia hasta ahorita. No sé, va a ir cambiando y todo, pero definitivamente ya no permito que una organización, la que sea, utilice su persona, de este ser, ¿no?, Jesucristo, o de un Dios para controlarme, meterme en miedos, para, o sea, definitivamente no. Entonces, esa es mi creencia hasta ahorita. ¿Cano? Yo sí, yo sí soy abiertamente ateo, pero fui transicionando. O sea, conforme me fui alejando de la iglesia, me volví agnóstico, teísta y finalmente ateo. Hay pensadores que dicen es que no puedes ser ateo porque tampoco puedes comprobar la inexistencia de Dios. Yo soy más de los que piensan de, pues, no puedes probar un negativo. Entonces, sí, soy más, más radical quizás en ese aspecto de definitivamente para mí no hay un Dios. Pero, pero, el universo es tan grande, el universo es tan amplio, que sí creo que exista a lo mejor una forma de vida superior a la nuestra. ¿Dónde? No lo sé. Y sé que existe. Porque, repito, o al menos quiero pensar que existe. Porque, repito, el universo es tan grande, es tan amplio, que sería muy inocente pensar que somos la forma más perfecta o la forma más evolucionada dentro de este vasto, amplísimo universo. Entonces, no digo que sean dioses, simplemente pueden ser más evolucionados, pueden tener una forma de pensar más elevada, pueden hacer cosas que a lo mejor nosotros no podemos hacer, pueden comprender cosas que nosotros no podemos comprender. Y eso los hace superiores. Entonces, esto, simplemente esto que estamos haciendo, una videollamada, donde tú estás en Canadá, yo estoy en Ciudad de México. Esto, si tú se lo hubieras platicado a alguien 50 años atrás, hubieran dicho, no, eso es magia, eso es magia. O sea, esto no es imposible. O sea, ¿cómo crees que unas personas se van a comunicar, se van a poder ver? O sea, es como las películas del santo. Acuérdate, y Blue Demon. Sí, sí, sí. Y no, o sea, ya es real. Entonces, si tú llegaras, digamos, tuvieras la oportunidad de viajar con esta tecnología hace 100 años, eres brujo. O sea, eres, eres, eres una deidad, eres lo que sea. Entonces, a eso voy con, con esta analogía también, a lo mejor un poquito burda. Para mí es eso. Pero repito, tampoco fue que, ah, hoy quiero en Dios y mañana ya no creo en Dios. No, fue también un proceso. Fui aprendiendo y fui decidiendo que, que al final, pues soy ateo. No invito a nadie a ser ateo. No, no quiero convencer al mundo de que ser ateo es lo mejor. No, o sea, tú quieres creer en Dios, sigue creyendo en Dios. Solo no quieras imponer tu creencia a alguien más. ¿Quieres platicar? ¿Quieres hacer, ser mi amigo? ¿Quieres que hablemos de ese tema de compas, así como con, con, con Damaris? No hacemos, no pasa nada. Hablamos y, y, y comentamos y aprendemos. Eh, otro de los mitos que dicen, eh, no, que nos vamos de la iglesia porque el enemigo nos puso la tentación y fuimos débiles, caímos. Y bueno, para mí, personalmente, es, pues el enemigo siempre estuvo dentro, ¿no? Es, 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 es bien curioso esto que mencionas de que, este, caíste con el enemigo, ¿no? A mí me da mucha, mucha curiosidad esto porque también en un ejemplo muy burdo es, este, ¿por qué el coyote nunca se come al correcaminos? ¿Qué pasa si en un episodio de los Looney Tunes se come al correcaminos? Ya se acabó. ¿Qué es lo que pasa si Dios acaba con el diablo? Ya no hay religiones, ya no hay nada. ¿Qué chiste tiene? Exacto. Entonces, a fuerza necesitas un enemigo. Mi, creo que mi, mi punto va más a, en la iglesia siempre culpan a alguien. Si no eres tú, es Satanás. Pero no la iglesia. Entonces, mi enemigo, o el que yo considero que era mi enemigo, estaba adentro. Y para mí fue la mentira el engañarme, el no decirme bien las cosas y dejarme decidir con libertad y con conocimiento. O sea, para mí ese fue mi enemigo, por así decirlo. Entonces, casi, casi lo que estoy diciendo es que Satanás está dentro de la iglesia y la misma enseñanza falsa y fraudulenta es el Satanás. Entonces, se trata de ver hacia adentro, ¿no? Y ver realmente qué causa también. O sea, no nada más culpar siempre, siempre a un tercero, sino, hey, iglesia, tomen responsabilidad de lo que están haciendo y vean, pues que no, no siempre es, o el miembro, o Satanás. Tengo una pregunta para ti. Tú, por ejemplo, que, porque he hablado con otras personas, ¿no? Y que me dicen, es que estoy súper feliz. Y bueno, aquí podemos tocar el último de los puntos. Si tienen comentarios de otros mitos que se dicen de las personas que nos vamos de la iglesia, por favor, déjenlos, comenten. O sea, es imposible tocar todos, ¿no? Pero vamos a acabar con este, ¿no? De que cuando te vas, o sea, y creo que ya lo mencionamos un poquito, de que te vas de la iglesia y, digamos, en vez de decirte no vas a poder ser feliz, vas a ser súper infeliz. Entonces, tú mencionabas antes de que hay personas que tú has visto que han regresado porque precisamente, pues, no se han hallado afuera, ¿no? A mí me ha pasado eso mucho. No me he completamente hallado afuera. No, no, se me ha hecho muy difícil. Hablando con otras personas me dicen, no, es que estoy súper feliz, me siento súper libre. De, ah, sí, ¿no? Yo así de, ay, yo no. Es la verdad. ¿Tú estás libre? ¡Guau! No, o sea, ¿cómo te diré? No, no es de que no me sienta libre, sino que creo que para mí las reglas que había en la iglesia nunca fueron, nunca las sentí como una represión tan así, sino que realmente me gustaban. Y creo que por eso sigo siendo así, porque dentro de mí, de mi personalidad, me gusta. Y por eso, como te diré, sigo con eso, ¿no? No porque están aquí. Te dan una estructura. ¿Tú qué piensas como, por ejemplo, de mí o de personas como yo? Leía un comentario de una muchacha que igual dice, a veces lloro todavía, mi corazón me duele. Y hablando con otra persona, así de, no, yo estoy súper feliz. Entonces digo, es diferente para cada quien. Yo me identifico con esa persona que comentó, más que con la otra persona de, ¡uh! Claro, y yo probablemente me voy a identificar más con la que dice, ¡uh! Pero, pero, o sea, sí, en algún punto sí me llegó a, sí me llegó a afectar, porque perdí a mi familia. O sea, literal, me empecé a tener diferencias con, con mi esposa. A los, al año, vamos a decirlo más o menos, me separo. Se llevan a mi hija a otro país. Entonces, claro que pega. O sea, y, y, y créeme que, que en algún punto dije, es porque me alejé de la iglesia. Es porque, porque me alejé de lo que, de lo que era verdad y, y lo desprecié. Y, y, y hubo un, como un tiempito en el que regresé. Y, y probablemente con más fervor que nunca. Pero, al final del día me di cuenta que, ¿qué iba a pasar? Que eventualmente yo no era feliz dentro de la iglesia. Que yo no podía ser feliz dentro de la iglesia. Entiendo a las personas que como tú, o como la chica que mencionas, la, la, la iglesia era su vida, la religión era su vida. Y les dio estructura, les dio una fuerza que antes quizás no la tenía. Que precisamente los fortaleció en un momento de vulnerabilidad. Entonces, cuando tú te das cuenta o tú decides dejar de creer. Cuando tú decides alejarte. Obviamente todo esto entra en conflicto. Tu mente conflictúa. Y vienen las dudas. Y te duele. Y es parte de la transición. Claro, se vale. Pero poco a poco vas a aprender tú solita a lidiar con esos, con esos detalles. Y está súper padre ahorita este, este punto que llegamos. Porque yo pienso que hay diferentes tipos de personas que estamos lidiando con esto. Y, y te puedes identificar con Kano. Te puedes identificar conmigo. Tal vez las chicas se identifiquen más conmigo. De que, pues, si tienes un poco de, de tristeza, ¿no? Cuando vi ese comentario de la chica. Dije, ay, sí, o sea. Y, y parte del mito. No es que vas a ser súper infeliz. Es que es real. O sea, salir de ese núcleo es difícil. Y claro que no va a ser algo agradable. Y felicidad. Y ya sales. Y no es cierto. Es, es un, es un duelo. O agregando un poco, es que no porque está siendo difícil, pues, en mi caso, trato de ser valiente. Y de poner primero mis principios personales. No el de la organización ni el de un Dios que me crearon en mi mente. Sino los míos. Y por más que duela, en mi transición, en la mía personalmente, yo voy a seguir, digamos, firme a mí misma. Por así decirlo. Entonces, no se confundan de que, sí, cuando salimos sí puede ser muy doloroso. Como en el caso de Cano, dice mi familia. O sea, y eso lo veo, es súper común. Porque a veces una persona jala para un lado y el otro para el otro y no hay, no llegan a un acuerdo y se deshace la relación familiar. Pero la cosa es como dice Cano, yo ya no podía ser feliz dentro. Entonces, yo tampoco le digo a las personas que se quieren ir, ¿no? Me dicen, es que tengo un poco de miedo por mi familia o así. Yo tampoco les digo, no, 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 sí, sí, ya deja, no, no. Yo les digo, bueno, si tú puedes ser feliz siguiendo el rollo, porque hay personas así, está bien. Sigue el rollo, sé feliz, porque al fin y al cabo, o sea, y dale prioridad a tu familia, tu esposa está feliz, tu esposa está feliz. Pero si hay conflicto en ti personalmente interno y no puedes ser feliz y es algo que pues también tú como persona vales, o sea, tú también vales y tú también tienes que buscar como tu propia felicidad, ¿no? Y, o sea, tienes que darle valor a tu felicidad, a ti mismo como persona. Exactamente, así es. Y creo que una de las cosas también que cuesta mucho trabajo cuando haces esta transición es aceptar tal cual eres. Porque se te crea, porque se te crea cuando estás dentro de la organización, dentro del corporativo, se te crea una idea, tú tienes que ser así. Ese impulso que tienes, Damaris, de hacer preguntas no es normal, no es de una buena miembro de la iglesia. Tienes que ser más sumisa, tienes que dejar de preguntar tanto. Es que, hermano José, usted con esa, con esa barba, usted no puede dar un sermón en la iglesia. Tiene siempre que estar bien rasurado. Y camisa blanca y corbata. Es que el, el, el que a usted le gusta este tipo de música, hermano, no, no es bueno. O sea, no, no va con un, con un ex misionero. No, acéptate como eres, acepta quién eres. Porque una vez que aceptes quién eres, tú mismo, tú dolito, te das cuenta cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. ¿Qué cosas puedes trabajar para ser mejor? Yo sé que soy muy impulsivo. Yo sé que puedo llegar a hacer cosas nada más porque, sí, porque salieran. Esa es quizás una debilidad, quizás es una fortaleza. No lo sé. Pero dentro de la iglesia sí me hicieron creer que eso no era propio de un líder escogido por Dios y que tenía que ser más prudente, más racional. Entonces hubo una época de mi vida, hace dos años todavía, en el que yo me cuestionaba mucho a mí mismo si tenía que hacer las cosas o no. Porque no estaba a gusto con esas decisiones, porque es prudente, no es prudente, estoy siendo coherente conmigo. No, todavía tenía un poquito esto de tener que ser el papá perfecto, el esposo perfecto, el esposo ideal o el ex esposo ideal al menos en ese momento. Amigos que lloren en las noches, amigos que aún tienen estas dudas, si siguen creyendo en Dios, siguen creyendo que son hijos de Dios, yo los respeto y como padre, yo como yo como padre les puedo decir. Un padre los ama, un padre los acepta y no los va a dejar de querer por las cosas que a ustedes les gusten, no les dejan de gustar. Y el Dios mormón no es un padre, es un abusador. Entonces también quita esa idea un poquito de la cabeza. Piénsenlo como un padre, un padre amoroso, un padre benévolo, que a lo mejor pues sí se va a molestar, porque hay cosas que nos molestan como padres que los hijos hagan, pero que al final del día nunca, nunca, nunca los va a dejar de amar. Y eso para mí fue una herramienta que me ayudó mucho a poder hacer esta transición, de recordar y de aceptarme a mí mismo, quién soy, cómo soy y abrazar las cosas que soy. Y yo me siento muy contento con quién soy. Entonces abrazo mi pasado, lo apapacho y lo veo y lo digo. Ah, qué sarta de errores cometí. Pero me acepto al final del día, porque sé que esas cosas me hacen quien soy y me encanta quien soy, me gusta quien soy. Y eso para mí es lo más importante. Sí, pues algo que sí no es un mito, algo que sí no es un mito es que cuando te vas a la iglesia, la mente se te abre mucho y así como pueden ver, Kano tiene su punto de vista y todo y yo ya no me espanto y podemos platicar súper bien. Él tiene opiniones, yo tengo las mías también y podemos no siempre estar de acuerdo, pero de verdad, o sea, eso sí no es un mito. Cuando te vas, se te abre la mente y puedes convivir con todo tipo de gente y aprendes muchísimo. Y es súper, súper padre, la verdad, o sea, súper padre. Correcto, 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 correcto. Y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, gracias. Y ya saben, súper invitados, quien se quiera unir a nuestras pláticas, están súper invitados y son bienvenidos. ¿Sí o no, Kano? Es correcto. Y no se olviden de suscribirse y darle un like, eso nos apoya muchísimo. Para que podamos seguir creando contenido, también déjenos en los comentarios sobre qué les gustaría que habláramos y sobre qué óptica les gustaría que tomáramos. Y con mucho gusto nos organizamos y platicamos y hablamos de eso. Sí, hablemos. Muchas gracias, Kano. Buenas noches, buenas tardes. Son tardes, sí, son tardes todavía. Buenas tardes, Kano. Nos vemos para el próximo. Súper padre platicar. Bye. Siempre. Bye, bye.